Y estrecha este corazón No te pares frente a mí Con esa mirada otra viviente Pon tu mano en mi pecho y reconoce Que este latido no se hundiente Lástima que sea así Es el juego del amor Cuando más parece firme un castillo Se derrumba el dolor Y estás llorando y no sé si nada Por comprender a nadie Excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estrecha este corazón ¿Cómo dice? Oye, no voy a aguantar Tú corazón Tú corazón Tú corazón Oh, 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 oh Tu corazón Que estrecha este corazón Que viva Jorge González y los prisioneros Y la música chilena Gracias por ver el video